Te voy a dar algunos datos de cosas que ocurren en la circuncisión, unos que son gravísimas y que requieren respuesta de parte del Estado Dominicano. De cada 10 niños, solamente 2 pudieran tener acceso a una escuela pública. ¿Qué implica esto? Por eso el círculo de la pobreza en los semilleros no se rompe. Entonces, el otro tema es la salud. Tal como dije al inicio, hoy de nuevo cumpliendo una promesa que le hice a Rafael en la última entrevista que tuvimos el año pasado, ya ahora, en ese momento, todavía no sabía a qué posición iba electiva y me prometió que sí, que iba a venir al inicio del año, a que habláramos ya de sus planes específicos en torno a su candidatura. Hola Rafael, feliz de estar contigo hoy. Feliz año, qué placer estar aquí en este espacio con el pueblo dominicano para hablar de temas importantes siempre. Mira que estamos inaugurando propuesta semanal de este año porque Ramón todavía no ha llegado. Y qué alegría me dio llamarte y que tú accedieras de inmediato. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Siempre. Rafael, nos quedamos el año pasado en un poquito diagnóstico, porque esa no era la intención de la entrevista. En este caso sí, ya tú eres candidato de la circuncisión 1 a la Cámara de Diputados. Lo primero es aclarémosle a la gente, como hay un acuerdo rescate RD entre PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, eso implica que en este caso, en el cual el acuerdo llegó hasta apoyar a Domingo Contreras como alcalde y el apoyo a Omar Fernández como senador. En este caso, esa boleta que contiene, en el caso de la circuncisión 1, 6 diputados, ¿es común a los tres partidos? No, cada partido lleva su boleta en el nivel plurinominal, es decir, tanto en el nivel de diputados como en el nivel de regidores. Debo aclarar, como decía en aquel momento, que yo me convertí en un promotor de la alianza y en ese propósito me acerqué al presidente Fernández y puse a disposición lo que ya era una candidatura adjudicada por la dirección política a la alcaldía y eso facilitó el acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el PRD en la capital para llevar una candidatura a la alcaldía común con Domingo Contreras y Janet Camilo como vicealcaldesa. Exacto, que es PRD. Que es PRD. Entonces, a partir de ahí, la dirección política del partido nos asignó la plaza que estaba reservada para diputados en la circuncisión 1 y lo que hemos hecho es hacer una consolidación de una agenda madura que es el resultado de muchos años de trabajo en el territorio porque más que aspirar a una posición siempre he dicho que lo que estamos es construyendo un espacio político serio sobre la base de una visión y sobre la base de propuestas concretas y hoy tenemos una visión clara de los retos de la capital y desde esta posición y en sinergia con mi partido y con otras organizaciones políticas lo que pretendemos es poner en marcha un gran plan de desarrollo de la capital desde el ángulo legislativo en este caso con lo que hemos denominado como Plan Esperanza. Lo que significa para que el votante se aclare en las elecciones pasadas se logró que la candidatura senatorial estuviese separada de los diputados es decir, cuando tú votas por Omar Fernández o votas por Guillermo Moreno o votas por Vinicio Castillo no necesariamente estás votando por los diputados que cada una de esas fuerzas presenta o sea, se vota de manera independiente Correcto, el votante va a recibir una boleta para el presidencial una boleta para el senatorial y una boleta para los diputados Exacto, entonces significa que lo que sí va a ocurrir es que los PLDistas, los PRDistas y las fuerzas del pueblo votarían en el nivel senatorial por Omar Correcto Exacto Es decir, que eso es importante porque fíjate cómo tú me aclaraste que yo también tenía la duda y por eso te lo pregunté de inicio los diputados sí son cada cual de su partido Correcto, el PLD va a llevar su boleta de seis diputados la fuerza del pueblo su boleta de seis diputados y lo mismo el PRD y el PRM Que en este caso, ¿cómo permite la ley que vaya distribuida? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? En el caso de la circunscripción 1, como la constitución establece y la ley que no debe ser más de un 60% un género frente a otro y hay seis plazas, se divide 50-50 tres mujeres y tres hombres Y eso es lo que vamos a ver en la boleta ¿De todos los partidos o es una prerrogativa diferente? De todos los partidos O sea, todos van a presentar tres hombres y tres mujeres en la plaza Tal como tú, dices Rafael Primero tú vienes de haber sido candidato a senador en las elecciones del 2020 donde, y lo he tuiteado muchas veces no se dio el debate completo porque era evidente y yo creo que eso lo respirábamos todos parecía que la ganadora era Farideh Raful y ciertamente lo fue y evidentemente tú parecías que ibas a ser el segundo quizás a lo mejor en algún momento uno dudó si podías ganar pero eso te dio la oportunidad de conocer los problemas de la capital en sentido general mientras que ahora de conocer la capital en sentido general ahora tú estás en una sola circunscripción ¿Cómo tú ves la circunscripción 1 desde el punto de vista de la educación, de la salud, de la recreación, del transporte? O sea, digamos de las cinco necesidades básicas de una ciudadanía Mira, a pesar de que la representación del diputado es más concentrada las funciones son técnicamente las mismas del senador lo que nos va a permitir poder atacar e incidir en temas esenciales de la circunscripción 1 pero también de la capital y del país nosotros seremos un legislador de la República Dominicana sin embargo, como representante nuestra prioridad será dar respuesta a necesidades que se concentran en la circunscripción 1 pero que afectan a todo el territorio de la capital porque esto, digamos la circunscripción 1 tiene la particularidad de ser el centro económico y financiero no solo del distrito nacional, sino del país completo cuando en la circunscripción 1 tenemos un problema de tránsito es un problema nacional cuando tenemos un problema de delincuencia se convierte en un problema nacional cuando se afectan las políticas educativas se siente en el país completo entonces, te voy a dar algunos datos de cosas que ocurren en la circunscripción 1 que son gravísimas y que requieren respuesta de parte del Estado Dominicano tenemos un problema grave de drenaje pluvial el 98.5% de la superficie de la circunscripción 1 está pavimentada o cubierta de cemento eso hace que cuando cae agua todo eso no hay absorción no se, o sea, se mantenga arriba y como no tenemos alcantarillado pluvial los inbornales que están conectados mayormente a filtrantes no son suficientes para que el agua drene entonces, se convierte en una piscina grandes sectores de la circunscripción 1 como los Prados, el Quisqueya, Manganagua el sector de los kilómetros y otras zonas importantes principalmente a lo largo de la Nuñez de Cáceres Naco Naco, Naco y eso generó un torrente de agua enorme que terminó cayendo en la 27 de febrero y afectando el sistema de túneles de esa importante arteria de la República Dominicana fíjate como un problema de drenaje se termina convirtiendo en un riesgo para todos los capitaleños y para el país en sentido general en cuanto a la educación tenemos el territorio con menos acceso a educación pública de todo el país increíblemente el territorio que más impuestos paga en la República Dominicana es el que menos servicios de educación pública tiene tenemos apenas un 20% de escuelas públicas conseguir un cupo en la circunscripción 1 es casi un viacrucis es más fácil conseguir espacio en el Carol Morgan que conseguir un cupo en una escuela pública digo, obviamente, más costoso el Carol Morgan pero el tema de acceso es grave es decir, de cada 10 niños solamente 2 pudieran tener acceso a una escuela pública ¿qué implica esto? todo el mundo dirá bueno, pero en la circunscripción 1 la gente tiene buenos niveles de ingresos en gran parte porque la gente lo piensa en términos de NACO, Bellavista pero resulta que tú tienes unos barrios marginados dentro de la circunscripción que regularmente la población puede que sea hasta mayor correcto, pero también tú tienes una clase media que tiene el mayor costo de la vida del país y dos de los componentes que hacen que ese costo de la vida se dispare es la educación y la salud entonces, cuando tú no tienes acceso a educación pública gratuita y de calidad de manera suficiente tú estás obligado a contratar un colegio entonces tú ves gente de Manganagua de Los Kilómetros del Quiqueya de Los Praditos que como no consiguen cupo en la escuela tienen que sacar de su bolsillo para contratar un pequeño colegio privado que normalmente no tiene la calidad ni siquiera de la educación pública por lo mismo que pagan correcto entonces, un alto costo de la vida con una educación deficiente y eso termina aumentando la brecha entre las personas que más pueden y que menos pueden por eso el círculo de la pobreza en los semilleros no se rompe entonces, el otro tema es la salud la mayoría de las emergencias en la circunscripción 1 son privadas aquí técnicamente no hay emergencias públicas hay dos hospitales generales solamente el padre Villini que estuvo cerrado mucho tiempo y es pequeño y el otro es el pequeño hospital municipal de Mata Hambre que la mayoría de la gente no sabe dónde está y que es hoy un simple centro de atención primaria la gente no, uno lo piensa y no se lo imagina no lo ha visto no lo ha visto porque está en una callecita secundaria paralela a la Jiménez Moya detrás de los edificios esos que hizo Balaguer ahí de la feria ¿verdad? de la feria, sí o irse a una pública lejísima a una pública lejísima tienen que irse a Herrera si tú vives en los kilómetros o si vives más cerca de la circunscripción 3 tienes que irte a María Auxiliadora Morgan al Morgan exacto al Luis Eduardo Aibar ¿verdad? antiguo Morgan o tienes que irte al Moscoso Puello allá en la zona entre Villas Agrícolas Capotillo y toda esa zona o sea fíjate lo que implica para una persona tener un problema de salud o de educación tener que acceder a servicios de salud nosotros necesitamos resolver eso tenemos un tema también de seguridad y de control de la movilidad y de los espacios públicos el tránsito es insoportable en la circunscripción 1 un caos terrible y la inversión pública se ha caído la capital aporta el 75% del impuesto sobre la renta el 70% del ITEVIS es el lugar donde está vamos a decir el 39% de la actividad productiva y de los aportantes a la renta ¿verdad que sí? sin embargo la inversión pública en el Distrito Nacional se ha caído desde el año 2011 desde el año 2012 eso está registrado entonces por eso no se ha construido un solo túnel más en la capital un solo elevado más ni una sola ni un solo metro de línea de línea de metro ni un solo pie de línea de metro usted dirá bueno pero se ha construido en la periferia pero ¿qué ocurre? usted lleva la línea del metro tras los alcarrizos pero eso es eficientizando la entrada de gente a la ciudad esa gente tiene que tomar un transporte para moverse aquí arriba y eso congestiona la ciudad aún más aquí entra un millón y medio de personas diarias nos convertimos en la tercera ciudad más densa del mundo con 22 mil personas por kilómetro cuadrado en un momento del día qué sé yo San Cristóbal la cantidad de gente que trabaja en la capital y vive en San Cristóbal y se mueve a diario es impresionante así es entonces y ahora yo diría como decía yo cuando estaba del otro lado de la pantalla ok muy bien el diagnóstico pero ahora cómo tú lo vas a resolver Rafael cómo vas a aportar para resolver todo eso eso no solo lo resuelve un presidente de la república es a legisladora diputado que tú estás aspirando de hecho yo pienso que y quizá ustedes lo han planteado y lo han analizado la comunicación efectiva entre alcaldía y ustedes es fundamental correcto porque todos esos problemas que tú hablas pudiéramos manejarlo sin tener que llegar hacia la instancia poder ejecutivo y por eso precisamente por eso uno de los siete proyectos del plan esperanza es una nueva ley es una ley de capitalidad que es la ley que organizará las funciones del gobierno de la ciudad el ayuntamiento de la capital tiene hoy las mismas facultades legales que tiene el ayuntamiento de Jaquimeyes para gobernar esta complejidad que es el distrito entonces necesitamos una ley diferenciada que establezca una nueva gobernanza que permite una mayor colaboración entre el ayuntamiento y el gobierno para atacar problemas comunes que solamente con ese músculo conjunto se pueden resolver tres esencialmente drenaje pluvial seguridad y tránsito y movilidad la idea es crear una comisión conjunta como existe en muchas capitales en el mundo y que esos temas se atiendan con una acción combinada entre ambos también darle recursos adicionales que necesita el ayuntamiento sobre todo para el tema del drenaje pluvial nosotros estamos proponiendo mi plan es que tengamos el mejor drenaje pluvial de Centroamérica y el Caribe y posiblemente de América Latina el mejor alcantarillado pero eso requiere recursos muchos recursos eso requiere aproximadamente entre 700 millones de dólares a mil millones de dólares lo que estamos proponiendo es tomar los recursos que los capitaleños aportamos a través del IPI el impuesto a la propiedad inmobiliaria y que el gobierno lo toma y lo distribuye que coincide con precisamente ser esa circuncisión uno de los mayores aportantes correcto casi 3 mil millones de pesos recauda de la capital el gobierno a través del IPI y con esos fondos sin tomar préstamos en un plazo de 8 a 10 años que es el que toma la ejecución del proyecto con inversión privada en una alianza público-privada a través de un fideicomiso se puede completar perfectamente el drenaje pluvial de la capital esa es una meta esencial no solo por un tema de vamos a decir de necesidad estratégica sino por un tema de seguridad tuvimos la desgracia de ver lo que ocurrió correctamente entonces esa construcción de ese drenaje no solamente estamos hablando de drenaje pluvial estamos hablando del alcantarillado pluvial sanitario y de servicios porque ya que tú vas a ahollar la ciudad aprovecha y entre es más que sería que sea el momento hasta de hacer una alianza con las que tienen que ver con energía y a su vez soterrar soterrar los cables de energía soterrar los cables de teléfono y soterrar el servicio de gas entonces tú generas con el tema del gas por ejemplo a partir de ahí ya todos esos camiones que están sirviendo gas en todos los edificios que complejizan el tránsito dejan de circular se eficientiza el servicio de gas hay menos pérdidas pero además de todo tú puedes como ocurre en Medellín y otras ciudades generar una factura conjunta de varios servicios y así la gente no tiene que estar yendo aquí allí y allá a pagar varios servicios al mismo tiempo como el agua el gas y la basura por ejemplo te voy a pedir un tiempito para cumplir comerciales y volvemos en un momento en el segmento anterior nos quedamos en que como desde el tema de drenaje se fueron engrampando los otros servicios pero por supuesto se fueron engrampando para mi información pero por supuesto que ya ustedes lo tienen pensado continuemos ahí mira además tú puedes resolver otros temas uno de los retos de Santo Domingo es convertirse en un Smart City en una ciudad inteligente pero para eso tú necesitas la infraestructura también digital cuando tú soterras el cableado teledenefónico y metes banda ancha en toda la ciudad tú puedes generar 5G en la ciudad completa que no lo tenemos hoy entonces eso te va a permitir junto con nuestra propuesta de crear un centro de monitoreo del tránsito y de los espacios públicos que hemos denominado ojo de águila tener una visual completa de la ciudad para trazar políticas de seguridad para poder organizar el tránsito de manera más eficiente y dejar de tener a los DGC debajo de los semáforos o sea ayer yo veía un DGC en una rotonda por Dios o sea cómo es posible que haya un DGC en una rotonda que es un autorregulador del tránsito per se pero debajo de un semáforo que está funcionando entonces hay un DGC pero en los lugares donde lo necesitamos que es garantizando por ejemplo el tema de parquearse bien no están entonces ese tema tenemos que resolverlo y lo otro es el arbolado de la ciudad la posibilidad de bajar temperatura bajar la sensación térmica por lo menos dos grados y para eso necesitamos un plan para sembrar dos millones de árboles en la ciudad y fíjate que nuestro clima que es maravilloso tiene la posibilidad de que tú puedes estar en un sol ardiente pero tan pronto tú te colocas debajo de un árbol con una sombra cambia totalmente así es y todo eso se hace con los fondos del IPI con los fondos del IPI y así los ciudadanos de la circuncrición y de la capital podemos sentir que nuestro aporte que es significativo se retribuye en bienes y servicios tú pagas agua y tienes que tener en tu condominio un pozo y para completar el pozo el techo lleno de tinacos pero tú pagas agua correcto y el consejero tiene que estar pendiente no está cayendo agua hay que prender el pozo pero eso implica mayor cantidad de energía o sea que tú estás pagando un servicio que no estás recibiendo entonces esta ley de capitalidad que estamos proponiendo que tenemos elaborada que tiene ya las bases de financiamiento se va a convertir en el instrumento legal es una ley claro es una ley que va a financiar todo eso del porcentaje del dinero del IPI pasaríamos 75% al tema de drenaje a la infraestructura de alcantarillado de la ciudad el 10% al centro de monitoreo del tránsito y los espacios públicos y el 15% a la estrategia de arbolado todo eso lo tendría que ejecutar ya el nuevo ayuntamiento con facultades reforzadas y esta comisión conjunta gobierno ayuntamiento en la ciudad pero nosotros crearíamos la infraestructura legal para todo eso lo segundo es un proyecto de ley que es la continuación de algo que iniciamos en el consejo de competitividad cuando era director que es el RD más simple que hoy el gobierno lo ha denominado burocracia cero el gobierno el PRM cometió el error de entregarle la lucha contra la burocracia al ministerio de la burocracia nacional al órgano más burocrático de la administración pública que es el ministerio de administración pública el principal interesado en que se reduzcan los trámites burocráticos en un país es decir en el gobierno es el ministerio de hacienda porque es el instrumento que tiene para dinamizar la economía entonces en ese proyecto de ley de redes más simple estamos proponiendo pasarle la presidencia al ministerio de hacienda pero como ejecutor estaría lo que hoy es el consejo nacional de competitividad pero transformado en un instituto de competitividad y mejoras regulatorias que de forma vamos a decir permanente esté evaluando los trámites públicos y proponiendo mejoras de forma tal que podamos generar una sinergia positiva y una batida real contra la burocracia en la República Dominicana que tiene un costo en términos de trámites de papeleo de viajes y todo eso de tiempo de más de 295 mil millones de pesos ese fue el diagnóstico que hicimos en el consejo de competitividad durante nuestra gestión el tercer proyecto de ley es un compromiso de corazón que tengo a mí me criaron mis abuelos y yo tengo un compromiso con las personas de la tercera edad yo estoy proponiendo la transformación del CONAPE del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente en un instituto de la tercera edad que pueda acompañar a los abuelitos con su alimentación con su medicina con su recreación e impulsar verdaderas políticas públicas para la tercera edad en la República Dominicana reducción de costos para recreación por ejemplo hay otros países donde el cine tiene tarifas preferenciales el transporte claro entonces en muchos países europeos estudiantes y envejecientes así es y sobre todo establecer como derecho del jubilado el seguro médico no es posible que usted se pase la vida entera trabajando y aportando a la seguridad social y que cuando usted se jubile le quiten el seguro médico fue un contrasentido total total el momento en que más más débil más lógicamente más médico va a necesitar más medicina correcto pero fíjate peor los que hemos ejercido de manera profesionalmente libre o sea que no que bueno yo fui empleada en varias ocasiones que ejercimos libre tampoco entramos en una en una pensión es más los que la ley de seguridad social nos agarró con 40 años tú llegaste a acumular una cantidad yo llegué a acumular una cantidad que era significativa pero no era una pensión no era una jubilación entonces tú fuiste productivo muchísimo tiempo a lo mejor hiciste un buen trabajo para tu país correcto y al final yo a mis hijos les bromeaba pero es real yo les decía ustedes son mi AFP así es pero para eso no todo el mundo tiene la dicha nuestra de tener hijos que entienden que ese es su compromiso honrar padre y madre ¿cuántos ancianos no hay abandonados? que los hijos bueno a lo mejor tampoco es por maldad sino porque no pueden entonces óyeme ese bueno ahora mismo Bukele acaba de hacer algo así mismo en El Salvador o sea un gran proyecto o sea yo pienso que ese proyecto de envejecientes Rafael si se llega a hacer yo creo que sería el mayor aporte que que todo un gobierno haría a un país mucho más República Dominicana tenemos que ponerle una cara humana al Estado al gobierno era en mi parroquia había murió ahora recientemente un profesor una gloria de la educación dominicana con decirte que vivo él mereció que una escuela en Jarabacoa lleve su nombre Don Toñito el querido Don Toñito de la parroquia es su maestro y Don Toñito tenía una pensión de miseria él y su esposa que también fue educadora y yo decía pero como es posible que una persona que ha merecido reconocimiento que la comunidad lo reconoció tanto que a él vivo y lograron que una escuela tuviera su nombre y está luchando creo que eran 14 mil 15 mil pesos de gente que consumía mucho en medicamentos yo decía esto no puede ser mira eso que tú me estás diciendo mira a mí me da Rafael una alegría como tú no te imaginas nosotros tenemos que darle un giro a la forma en que nuestro país trata a la gente que se pasó toda su vida luchando por su familia por la sociedad a eso hay que darle un giro y a eso quiero ir al congreso esos son mis tres proyectos de ley ahora hay dos proyectos hay cuatro proyectos más uno es de fiscalización y tres son de representación el de fiscalización tiene tres componentes primero yo estoy proponiendo la creación de una oficina de análisis seguimiento y evaluación del presupuesto el nivel de endeudamiento es enorme en la república dominicana y el volumen del presupuesto es enorme los congresistas no son especialistas en finanzas públicas y el gobierno tiene una ventaja técnica tiene los mejores técnicos en el banco central en el ministerio de hacienda en el ministerio de economía por lo cual no hay una igualdad de condiciones a la hora de hacer el rol de fiscalización por lo cual el congreso necesita una herramienta técnica que sería esa oficina de evaluación análisis del presupuesto que es lo que en estados unidos se denomina como el congress budget office lo otro es algo que nos preocupa a todos que las obras públicas tengan la calidad y se haga la inversión que se dice en los pliegos de condiciones entonces yo estoy proponiendo la creación en el congreso de una oficina de supervisión y auditoría de las obras públicas de forma tal que se pueda verificar que los proyectos de inversión aprobado por el congreso que reciben asignación del presupuesto nacional realmente se construyan con la calidad que el pueblo merece tener porque nos cuesta mucho pagar todos esos impuestos que recibe el gobierno y no podemos permitir que la corrupción se lleve dentro de las uñas el esfuerzo de todos los dominicanos y como dice el viejo dicho el ser humano es bueno por naturaleza pero supervisado es mejor realmente fíjate mi experiencia como constructora mi experiencia era no había supervisión o sea por ejemplo las obras públicas las muy bien déjame decirte algo en los gobiernos del PLD se contrataba supervisión privada y daba muy buenos resultados y había una supervisión real real incluso yo comencé a construir un hospital en Atomayor Leopoldo Martínez creo que se inauguró hace poco y la supervisión era un residente de Atomayor un ingeniero que vivía el día entero ahí o sea yo sabía que él iba y eso te daba como un sentido de que oye yo tengo que venir aquí aunque sea una vez a la semana aunque yo tenía un ingeniero residente pero yo sentía que tenía porque tú escribías en un libro y él veía tiene 15 días que no viene es decir sin embargo tuve la experiencia de otro ministerio donde solamente iba el supervisor a cubicar a cubicar o yo voy a hacer un vaciado él iba yo voy a hacer un compactado que tenía alguna él iba pero y en el intermedio que ocurría él iba al vaciado tomaba dos provetas de la primera vaciada y se iba porque no se iba a pasar el día entero ahí pero y el siguiente hormigón yo era lo suficientemente honesta o cualquiera para que me dijeron dos días yo estuve echando 180 entonces supervisión en construcción es fundamental correcto pero fundamental que bueno esa visión de de a ver cualquiera que aparece en cualquier momento en cualquier momento puede venir un supervisor a ver lo que tú estás haciendo así es esa es una buena iniciativa te lo digo como 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 constructora gracias que tú que tú hacía las cosas bien si tú querías si tú tenías conciencia pero no porque nadie te estaba supervisando así es y yo soy de los que cree que más que con discursos altisonantes la corrupción y la y la lucha por la transparencia tiene que ver con controles controles con mecanismos de pesos y contrapesos que el estado debe proveer y el congreso tiene un rol fundamental dentro de esa estrategia por ejemplo de verificar el cumplimiento de las metas presupuestarias se necesita también tecnología por lo cual parte de lo que propondremos será la utilización de inteligencia artificial para los sistemas de auditoría del estado dominicano tanto a nivel de la contraloría como a nivel de la cámara de cuentas hay herramientas muy avanzadas en ese sentido que pueden servir muchísimo para la transparencia dentro del estado dominicano entonces en el tema de representación hay un tema que para nosotros es muy importante uno es el que tiene que ver con salud mental los programas que requieren un nuevo impulso de parte del gobierno después de la pandemia la gente está sufriendo bastante de problemas fíjate la cantidad de riñas que hay por ejemplo en el play o sea no pasan dos días sin que se entren a golpe un grupo de fanáticos suicidios suicidios por doquier personas con depresión personas con ansiedad desmedida todo eso está ocurriendo en la sociedad dominicana incremento de los divorcios durante y después de la pandemia correcto entonces eso requiere un nuevo enfoque de parte de las políticas públicas de salud y de como el estado apoya todo esto igual que el tema de las discapacidades ese es un tema principalmente las personas que están dentro de el TEA el trauma de espectro autista es terrible que aprovecho para decir que el año pasado se aprobó la ley de apoyo a las personas dentro del con trastorno del espectro autista pero hay un reglamento de implementación que debió ponerse en funcionamiento en marcha a 120 días de aprobar la ley y el presidente Luis Abinader todavía hoy no ha emitido ese reglamento que implementa la ley nosotros le hicimos la solicitud sin contar con que mucha de la gente involucrada porque tienen hijos autistas decía que por qué no era más amplia la ley porque después tú harías una ley para los síndromes de Down o sea que pudo haber y hay muchas cosas de esas que ni siquiera había que esperar la ley que se yo por decirte algo en el tiempo en que la primera dama era Doña Cándida Montilla de Medina esa iniciativa de los CAIT fue una cosa que quizás los que estábamos ajenos a eso porque no tenemos ningún familiar cercano no o sea no dimos la importancia que eso tenía pero en la medida que eso se ha ido deteriorando como muchos otros servicios es que más se siente la necesidad no de no de los que hay no de multiplicarlo porque también yo no sé si era que antes no se diagnosticaba pero ahora es increíble como tú conversas con un grupo y óyeme el porcentaje de niños con problemas de autismo es una cosa alarmante alarmante el 12% de los dominicanos tienen algún nivel de discapacidad para que entendamos la dimensión del asunto por eso yo te hablaba de un estado con una cara más humana nosotros tenemos que poder dar respuesta con políticas públicas a los problemas esenciales que están atravesando las familias es que un un problema de discapacidad te ahoga económicamente una familia un niño con autismo representa no sólo una una situación de tipo emocional y social para la familia es un tema económico con un calado profundo pero tú no te das una idea de lo que precisamente como como hay tan pocos especialistas en las terapias un niño con autismo en una familia representa cinco o seis sueldos mínimos solamente una enfermedad catastrófica se compara se compara o lo supera entonces la enfermedad catastrófica pudiera terminar desgraciadamente muerte pero esto no esto es la vida entera la vida entera entonces el estado la sociedad tiene que darle una respuesta a las familias dominicanas y esa es parte de nuestro compromiso como legislador realmente Rafael cuando uno te oye decir estos planes a uno le da alegría pero a ver le da tristeza decir nos falta todo nos falta todo pero en algún momento hay que comenzar aunque tenemos decenas cientos de años de una democracia y últimamente una democracia funcional porque cada cuatro años o ratificamos o cambiamos el presidente pero me gusta eso que tú planteas ¿será algo solamente tuyo en el tema personal o eso va a ser la especie del marco que por lo menos impulsarían los de la fuerza del pueblo? Mira mi visión alrededor de estos temas es colectivizar la acción yo creo mucho en el trabajo en equipo por la gracia de Dios hemos ido construyendo un liderazgo dentro de la fuerza del pueblo y de cara a la sociedad y hoy somos miembros de la dirección política de nuestro partido que es el máximo organismo secretario general de la capital entonces eso nos da una posición ventajosa y de mucho liderazgo de cara a lo que será digamos la conformación del bloque de la fuerza del pueblo pero esto tiene que trascender a los partidos mi visión y mi vocación es que podamos trabajar estos temas con la bancada del PRM con la bancada del partido de la liberación dominicana para que juntos construyamos soluciones para los dominicanos yo pienso que a veces nos perdemos mucho en la lucha interpartidaria y de oposición gobierno y dejamos de lado algunos temas que son del país todos estos temas que yo estoy planteando son temas del país por ejemplo que nadie puede no estar de acuerdo correcto el consejo de desarrollo del distrito nacional que crea la ley de planificación e inversión pública que nunca se ha activado es un escenario donde deben colaborar los distintos partidos políticos ahí participará el senador el alcalde los diputados del territorio y ese órgano es el que debe recomendar al poder ejecutivo las obras estratégicas que se requieren para el desarrollo de la ciudad nosotros como ciudad necesitamos una mirada de mediano y de largo plazo y necesitamos hacer que estos proyectos se conviertan en proyectos de todos yo seré la bujía la chispa que impulse todo esto pero solo no lo puedo lograr en el congreso se trabaja en equipo y allí trabajaremos con el próximo senador del distrito que será Omar Fernández y trabajaremos con los diputados donde hay excelentes legisladores nuestros que están y que se mantendrán Tobías Crespo Yudelca de la Rosa y otros que llegarán con muchísimo esfuerzo a representar al pueblo del distrito nacional y al pueblo dominicano en sentido general Rafael se nos acabó el tiempo pero creo que abarcamos en sentido general tu visión como futuro diputado de mi circuncrición número uno si tienes algún mensaje final que dale a tus votantes y a los que tú vas a tratar de conquistar que no son tuyos mira el mensaje es el siguiente señores no perdamos la esperanza a veces la gente tiende a decepcionarse de la política por la falta de resultados hay una nueva generación comprometida con resultados vamos a trabajar juntos y a pesar de que hayan muchos problemas que nos afectan en el día a día que nos hacen sentirnos golpeados tristes que nos quitan fuerza habemos personas que estamos comprometidos con una mejor versión de la República Dominicana y tú que estás en tu casa eres esencial para que eso se convierta en realidad vamos a trabajarlo juntos vamos a hacerlo como dominicanos esa es la apuesta que tenemos Rafael muchísimas gracias en este inicio de año muchas felicidades seguiremos viéndonos durante el resto del año y nos veremos en febrero y en mayo cumpliendo con nuestro deber de colocar ese voto para que ganen los mejores gracias y entre los mejores va a estar tú con Dios por delante gracias Rafael gracias